Bueno, miren, desde luego ustedes saben que hemos sido muy buenos clientes en Aguascalientes y yo creo que muchas empresas quisieran venir a Aguascalientes como están llegando en otras actividades económicas. Pero bueno, nosotros, ustedes saben que ya desde hace mucho tiempo ya nos preparamos para ejercer nuestra obligación constitucional que es la prestación del servicio y que, bueno, pues es una exigencia y es una demanda también ciudadana y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ustedes saben que hay un tema ahí en el cual, bueno, ustedes saben que sí hay una cartera vencida de algunos contribuyentes, en este caso con la concesionaria, pero bueno, pues finalmente es algo que se está viendo en las mesas de entrega-recepción y ahí es donde tendrán que llegar a un acuerdo, sí, tenemos que respetar lo que está llevando cada una de las mesas. Seguiremos trabajando, tenemos que implementar cuadrillas y buscar pues que el tiempo de respuesta, pues tratar de que sea razonable. Sí, si así lo podemos. Si así le podemos llamar, ustedes saben que hay mucho por hacer en el tema de nuestra red, pero bueno, sobre todo la meta es mejorar el servicio. Sabemos que es un reto muy grande, pero también decirles a todas y a todos que esto no lo vamos a lograr si la gente les pedimos el apoyo para que sigan pagando, porque finalmente todo cuesta, la electricidad cuesta, las bombas, las fuentes de poder, el cable, la mano de obra, todo es dinero. Entonces es importante decirles que para mantener un servicio de calidad, todos tenemos que contribuir como lo establece el artículo cuarto constitucional. Todo nos ocupa, todo nos ocupa, pero desde hace más de un año. Nos ocupa, sobre todo, pues el tema comercial, el tema de que tenemos que estar imprimiendo 340 mil facturas de manera mensual, con 50 rutas, con lecturistas. El tema, pues de los centros de atención hacia el público, el tema de las adquisiciones, que ustedes saben que también ya fue publicado en el periódico oficial, la invitación que hizo el Consejo de Mía para la elección del Contralor, y una vez que se elija el Contralor, pues de ahí establecer el Comité de Adquisiciones para empezar ya con los procesos, afortunadamente ya contamos con el recurso, contamos ahí para este tema con 265 millones de pesos para la adquisición de muchas cosas que se requieren, vehículos, que se requieren grúas, bactors, fuentes de poder, herramientas varias, bombas que se tienen que adquirir. Entonces, pues estamos concentrados en todo ese proceso.